10 Man Eterna oscuridad me acompaña cuando tú no estás Es una pesadilla que no te puede abrazar La ropa, la nostalgia, el saber que no vendrás Es el abrazo de la muerte que me hace congelar Eterna oscuridad me acompaña hasta el final La crisis de un artista que no te puede olvidar Que no te puede olvidar Pasan los días, las semanas y en mi mente siempre estás Te escribo un mensaje, sé que no contestarás Tu orgullo y el dolor no te dejan avanzar La historia de un amor que nunca tendrá final Mi alma en la noche siempre te salí a buscar Y no es una sorpresa saber que no te encontrarán Suena la guitarra en esta inmensa soledad Mi letra es el vacío, la noche y su oscuridad Mi letra es el vacío, la noche y su oscuridad El frío de la ciudad que me abraza sin piedad Me ahogo en estos renchones tan profundos como el mar Recorro los caminos sin un destino por hallar Pensando que de mi lado nunca te querías marchar Y ahora miro a un lado para saber que ya no estás Para saber que ya no estás Y es un sentimiento que llevo muerto Cuando despierto y en mi cama yo no te veo Toda la noche solo pienso en tu regreso El retroceso de este amor que me tiene preso Que expreso lo que siento con mi rapicero Las líneas de un guerrero que es tan desvelo Espero que tú sepas que aún te quiero Que sepas que en mi vida tú eres lo primero Eterna oscuridad me acompaña cuando tú no estás Es una pesadilla que no te puede abrazar Me arropa la nostalgia el saber que no vendrás Es el abrazo de la muerte que me hace congelar Eterna oscuridad me acompaña hasta el final La crisis de un artista que no te puede olvidar Que no te puede olvidar Que es un sentimiento que llevo muerto Cuando despierto y en mi cama yo no te veo Toda la noche solo pienso en tu regreso El retroceso de este amor que me tiene preso Que expreso lo que siento con mi rapicero Las líneas de un guerrero que es tan desvelo Espero que tú sepas que aún te quiero Que sepas que en mi vida tú eres lo primero Yes, man Usando la calle Récord, pa THC URR El Samo